¡Oh, oh, oh! Siempre, en todos los partidos A compartir, me junto con mis amigos En una casa o en un bar Risa, pena, a veces llorar Con la camiseta gritando fuerte Vamos a alentar Roja, roja, roja Roja querida Chile te acompaña Noche y de día Rojo topivo y rojo pasión Roja es la sangre de mi corazón Y se calienta y late fuerte Por la selección El CHI Suena grande en el nacional LLE En las regiones se puede escuchar Junto al bombo y en el tablón Y alento siempre con mucho amor Es un orgullo vestir la roja de la selección Roja, roja, roja Roja querida ¡Bil campeón! Chile te acompaña En la chilería ¡Vamos a ganar! Rojo topivo y rojo pasión Roja la sangre de mi corazón Y se calienta y late fuerte Por la selección Roja, roja, roja Roja querida ¡Bil campeón! Chile te acompaña Noche y de día Rojo topivo y rojo pasión Roja la sangre de mi corazón Y se calienta y late fuerte Por la selección Atención chilenas y chilenos Del alma y del corazón Levantemos los brazos Y gritemos fuerte Porque ha llegado el momento La alegría de volver y de apoyar De nuevo a la roca ¡Vamos Chile! Oh, 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 oh C-A-T-T-L-E-T-T-T-L-E-T-T-L-E-T Proca querida de Chile